El dinero es una ficción que está en tu cabeza y que vos, a partir de ahí, proyectas. Agarremos dos billetes cualesquiera. Vos acá tenés dos billetes. Sí, sí. ¿Los puedo levantar yo? Sí, claro. Dos billetes. Tengo 1.500, ¿no? Ahora te hago una pregunta. Técnicamente, ¿en qué difieren esos dos billetes? Técnicamente. Es nada. Tienen un papel, cambia el color, nada. No hay diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos ves el verdecito ese, proyectás qué cosas podés comprar. Y con el otro, proyectás que podés poder comprar el doble. Pero el dinero es papel. Y si atrás de todo esto no hay producción, ¿eso, sabés, para qué te sirve? Sí, lo que pasa en Venezuela. Bien, exacto, listo. ¿Eh? ¿Se entendió o no? ¿Se entendió? Que sobran un montón de papeles. Es más, son todos millonarios en Venezuela. Sí, sobran un montón de billetes, pero no hay papel higiénico. Es rarísimo. Bien, exacto. ¿No? ¿Sí?